Bienvenidos a la primera edición de Triple Play, Deporte, Productividad y Emprendimiento. Soy Daniel Alarcón y estoy emocionado de sumergirnos en este gran viaje hacia la excelencia de la vida personal y profesional. Está comprobado que la práctica regular del deporte puede tener un impacto positivo en la salud física y mental de las personas, mejorando su calidad de vida. En los próximos episodios nos vamos a sumergir en un mundo de descubrimiento y crecimiento, explorando cómo el deporte, la productividad y el emprendimiento pueden transformar nuestras vidas. Para aquellos de ustedes que son nuevos oyentes, permítanme comenzar presentando lo que pueden encontrar en este podcast. Según una encuesta estadista, los podcasts se han convertido en una fuente popular de información y entretenimiento, y obviamente, Trinidad Slay no es la excepción. Triple Play es un lugar donde fusionan tres mundos apasionantes, el deporte, la productividad y el emprendimiento. Pero, ¿por qué estos tres temas? Hoy, brevemente, revisaremos esta área y exploraremos cómo su relación puede enriquecer nuestras vidas y carreras de manera sorprendente. Vamos a partir con el deporte. El mundo del deporte no solo nos brinda emoción y entretenimiento, sino también lecciones valiosas que pueden aplicar en el ámbito empresarial y en nuestra vida cotidiana. Según un estudio de Harvard Business Review, las habilidades de liderazgo y trabajo en equipo se pueden aprender del deporte son altamente valoradas en el mundo empresarial. A lo largo de este tiempo, veremos ejemplos inspiradores de atletas que han superado obstáculos aparentemente insuperables y han alcanzado el éxito. Vamos a analizar la mentalidad ganadora, la perseverancia y la gestión del tiempo, y qué podemos aprender de él. Ahora, hablemos de la productividad. En un mundo cada vez más ocupado, saber cómo ser más productivo es esencial. Según un informe de la consultora McKinsey, la mejora de productividad puede aumentar significativamente la rentabilidad de una empresa. Obviamente. En los siguientes episodios, nos vamos a sumergir en técnicas, herramientas y estrategias para hacer más en menos tiempo. Vamos a explorar cómo estas técnicas pueden impulsar nuestro éxito en cualquier campo, desde el trabajo hasta la vida personal. Y por último, el emprendimiento. Aquí vamos a ver cómo transformar nuestra vida y nuestras ideas en proyectos. Según datos del GEM, el espíritu emprendedor puede tener un impacto positivo en la economía y en la creación de empleo. A lo largo de todo este episodio, vamos a conversar con emprendedores, analizaremos estrategias de crecimiento, aprenderemos cómo superar los desafíos que vienen con la creación de un negocio. Exploraremos historias inspiradoras de personas que han convertido esas ideas en empresas y cómo podemos hacerlo nosotros también. Ahora, ¿por qué decidí fusionar estos tres temas en un solo podcast? Según investigaciones de la Universidad de Stanford, la interconexión de diferentes disciplinas puede conducir a la creatividad y la hipnosis. Y creo que eso te va a ayudar. Y la razón es simple. Creo firmemente que cada uno de nosotros tiene un potencial ilimitado. Al explorar el deporte, la productividad y el emprendimiento juntos, podemos desbloquear nuevas perspectivas y enfoques para alcanzar nuestras metas y sueños. Bueno, pero esto concluye esta breve introducción del podcast Triple Play, Deporte, Productividad y Emprendimiento. Si te ha gustado lo que escuchaste hoy, te invito a unirte a nuestra comunidad de audientes. Primero, asegúrate de suscribirte al podcast, ya sea en Spotify, Apple Podcasts o donde estés escuchando. Y de esta manera no te vas a perder ningún episodio y estará en tanto de toda la futura entrega. ¿Te parece interesante? Bueno, no dudé en compartirlo con tus amigos, familia, en tus redes sociales, ¿no es cierto? Encantado de que nos pueda ayudar a hacer eso. Creo en el poder de compartir el conocimiento y espero llegar a más personas que puedan beneficiarse de este tema. Si tienes comentarios, preguntas o sugerencias, obviamente me encantaría escucharlas, leerlas. Así que puedes dejarla en la sección del comentario del podcast que estés escuchando o envían en un DM. Y finalmente, contarte que el próximo episodio se lanzará el próximo anulio. Así que ahí nos encontraremos. Nos vemos. Chao.